Bueno, gobernanza es una noción que busca antes de imponer un modelo de escribir la transformación sistémica compleja que se produce a distintos niveles, ya sea local, regional, nacional, que se da también en el régimen de privado y público. Gobernabilidad. Se refiere a las estrategias para gobernar a través de la implementación de las herramientas que puedan facilitarnos al sistema de gobernar. Como les decía, de la gobernabilidad, nos dice que es sistemas de comunicación en las organizaciones que pueden superar desigualdades, ya sean económicos, problemas sobre pobreza, cambio climático, inseguridad ciudadana. Es en esa medida la necesidad de conciliar diálogos con la empresa y el gobierno y la sociedad. Muy buenas tardes. Continuando con la exposición, les voy a explicar sobre los principios de la gobernanza de las organizaciones. Entre los más resaltantes tenemos uno, el principio de cumplimiento legal. Es el mínimo de toda la responsabilidad social de todas las organizaciones. El objetivo principal de este principio es cuando una organización debería ser responsable por sus impactos en la sociedad. Bueno, sobre la encuesta realizada, el resultado es que vamos a tratar sobre dos principios que se encuentran dificultad en la organización, que es el principio de rendición de cuentas. ¿Qué propone el principio de rendición de cuentas? ¿Qué propone? Que una organización debería aceptar un examen y a la vez apropiado y además aceptar tener que responder ese examen. ¿Qué impone la comunicación a los gestores? No somos transparentes. En casa inicia la educación. Cuando en casa alguien miente, ya no es transparente. ¿No? Algún momento, cuando yo fuera de cuello, daba su charla en Lima, en maestría, donde que estudio, decía, nadie es transparente. Transparencia es como el agua cristalino, cuando ve el fondo del río. En un hogar, un padre forma transparente a su hijo, ese hijo será reflejo de la sociedad. Y hay un dicho, educa a un niño, no será necesario castigar a los hombres ni a la sociedad. Las leyes, ¿quiénes lo dan? Nosotros lo damos. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay transparencia. Cuando alguien de ustedes está en su casa, llega una deuda y a su hijo le dicen, ¿sabes qué debe? No estoy. ¿Será ético que tu hijo mienta? No es cierto. O cuando alguien está tomando, le dicen, hijo, anda cómprame, te doy dos soles, un sol. Estamos formando malos. Entonces, esta ley nace su origen desde un hogar mal formado, y ahora, esta misma ley llevada a las municipalidades, a la gestión de gobernabilidad, la ley de transparencia mayormente, significa hacer saber qué gestión hace el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno central. Si nosotros analizamos, vos eres veste de la ley de transparencia. Es una garantía constitucional. Hasta aquí no hablamos de lo que debemos saber. Entonces, solamente está prohibido por cuestiones de reserva, de Estado. ¿Qué significa esto? Hay cosas que el Estado no nos puede informar. Si ahorita, antes que existía Rodrigo Franco, lo mataban una persona por pseudo terrorismo, nadie informaba a la origen. Ahorita el avias data, que nuestros pseudo periodistas que nos atacan, quien habla, casi no escucho diarios locales, no tengo tiempo. No se informa, pero no información verdadera, distorsionada, de acuerdo a su conveniencia. Esas informaciones, señores, porque el avias data está escutado al pseudo periodista. No nos da la información del origen. Ninguna lista de salario de mal formado. Y todos nosotros somos parte de la construcción. Hasta aquí no hablamos. Por eso mis alumnos saben, y antes escuché a alguien, cualquiera no es universitario. Los alumnos tienen que aprender, tienen que aprender cómo formarse en la sociedad. Por eso hay un proverbio húngaro. Educa primero al hombre, si no quieres castigar a los hombres. Gracias. Pues continuaré. Muchas gracias por su siguiente participación y por su exposición al doctor Cordero Omanín. Seguidamente, vamos a tener, vamos a formar un grupo de personas, de los asistentes. Vamos a hacer un pequeño taller. Para entonces, van a monitorear las cinco personas. Por favor, vamos a formar en cinco. Gracias. 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 lograr la gobernabilidad democrática de su organización. A este mecanismo se suman dos elementos de mucha importancia. La primera, el restablecimiento de la planificación y la organización con la creación del sistema institucional del planeamiento estratégico. Y la segunda, la experiencia de presupuestos participativos impulsadas desde la municipalidad. Permitiendo la consultación de las conversiones, la organización debería establecer una cultura de cumplimiento y dar los pasos razonables para permanecer informado de todas las obligaciones legales, cumplir con los requerimientos legales y regulatorios en todas las jurisdicciones donde las organizaciones operan, cumplir con sus propios estatutos, políticas, reglas y procedimientos, aplicarlos justamente e imparcialmente. Reconocer los derechos legales y los intereses legítimos de las partes interesadas, y se proponiendo a los derechos sociales al problema encontrado en nuestra organización. El problema, de los 26 trabajadores empresarios de la municipalidad digital Jesús Nazareno, el 37.50% de los trabajadores no tienen conocimiento a los gastos que ejecuta su organización. Y el 80% desconoce de la ley de transferencia de la reformación. Es importante para los trabajadores saber sus derechos también. Pasando al otro tema, sobre el buen gobierno, porque el desfile es amplísimo, seguramente mis oyentes se van a alcanzar. Sobre el buen gobierno, toda autoridad política, de acuerdo al artículo 139 de la Constitución, el poder nace del pueblo, señores. El alcalde... ichte... Cpret. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.